Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nueva banlist Aún no la he visto así que va a ser mis primeras impresiones de toda la banlist Y bueno, muchos pensaban que no podía llegar a esta banlist en estos tiempos Por el hecho de que faltaba la segunda mitad del campeonato mundial Pero yo les decía de que la última vez también pasó lo mismo Cayó una banlist más o menos a mediados de julio Así que, bueno, no hay de qué sorprenderse Que nadie puede poner banlist cuando sea Eso siempre va a ser Solamente no puede haber dos banlist casi luego luego Y ya, es la única regla que hay Pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae esto Esto se va a implementar para la versión 4.9 Que estará disponible entre el día 17 y el día 19 Eso quiere decir una semanita más Esta será obligatorio a partir del día 27 Eso quiere decir poquito más de dos semanas ¿Ok? Vale Y fecha periodista para cambios en la lista de cartas prioridades ilimitadas 21 Una semana Ok, vale No entiendo por qué tantas fechas Pero bueno Una semana para que ya esté lista la versión En el momento que tú actualizas el juego Ya se actualizan tus habilidades Eso quiere decir que esto se va a implementar en el momento que actualizas tú tu juego Pero lo que más nos importa creo que siempre son las cartas Así que eso va a ser hasta el día 21 Vale Entonces primero vamos a ver las habilidades A ver qué nos traen Como dije esto se actualiza a partir de que actualizas tú tu juego Pero el texto se actualiza hasta que sea obligatorio Que es el día 27 Y bueno Lo que van a cambiar va a ser robar sentido de magia trampa Ha aumentado la dificultad de la condición de activación de esta habilidad Ya que tenerla y contar con solo una carta de magia o trampa en tu deck Hacía que los jugadores robaran esa carta mágica o de trampa Sí, para eso era, ¿no? Ciberestilo ¡No! Me parece que ciberestilo ya estaba tal cual como ellos querían Vamos a aumentar la dificultad de la condición de activación de esta habilidad Y a restringir al usuario a la invocación por fusión Espero que no lo aumente en puntos de vida Porque si no, pues prácticamente ya no se va a usar Afinación Esta habilidad se reforzará Ok Dragones definitivos Como el Neo Dragón de Ojos Azules definitivos Ha pasado a estar disponible mediante las recompensas por subir de nivel Vamos a reforzar esta habilidad para compensarlo ¡Ah! Aquí es donde viene la nueva carta ¡Vale! Y va Ahora sí ¿Qué es lo que va a cambiar? Robar sentido de magia y trampa Se puede usar cada vez que tus life points se reduzcan en 1000 Y la draw face En vez de robar de forma normal Roba una carta mágica o de trampa al azar Esto creo que está igual Y ahora esta habilidad solo se activará Si empiezas el duelo con un deck que contenga 3 o más cartas magia o de trampa Con nombres diferentes ¿Ok? ¿Está bien? Así ya no es seguro que vas a robar siempre dicha carta de magia y trampa ¿Vale? Ciberestilo Se puede usar si tienes 2000 puntos de vida o menos Juega hasta 2 Proto Ciber Dragones en posición de ataque desde fuera de tu deck Si tienes 1000 life points o menos En vez de eso juega hasta 3 Proto Ciber Dragones en posición de ataque desde fuera de tu deck Mientras el Proto Ciber Dragón jugado con esta habilidad esté boca arriba en el campo No puedes invocar de modo especial excepto invocación por fusión Ni atacar excepto con monstruos de fusión Además estos monstruos no pueden ser sacrificados Esa habilidad solo se puede usar una vez por doble Ok, están pasando igual Lo único es que si te bajas 1000 puntos de vida ya no vas a poder invocar un solo Proto Ciber Dragón Por lo tanto necesitas mínimo los 2000 puntos de vida para sacar 2 Proto Ciber Dragón Aquí te dan la opción de jugar 1 o 2 Proto Ciber Dragones Supongo que depende también de tu campo Si tienes un espacio pues juegas uno nada más Pero ya no es la opción de nada más jugar un solo Proto Ciber Dragón Vale, ya se complica un poco más Ya no es nada más un ciclón del cosmos y listo Ahora tienes mínimo que hacerte 2000 puntos de vida Básicamente como el robo del destino que también llamas es 2000 puntos de vida Ya se la complican bastante a los Ciber Dragones Vamos a ver que también afinación, esa es la que se va a reforzar Puede usar cuando tus puntos de vida se reduzcan en 1000 En lugar de robar de la forma habitual Roba un monstruo cantante sin crón de tu deck a tu elección Ok, vale, esa está buena Ya puedes robar cualquier monstruo sin crón cantante Luego envía la primera carta de tu deck al cementerio Si empiezas el duelo con 3 o más monstruos de efecto basura en tu deck Añade el guerrero de la velocidad a tu cementerio desde fuera de tu deck Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Vale, según yo el guerrero de la velocidad se puede revivir si no mal recuerdo Entonces está muy bien y creo que también es nivel 2 Así que si añades al young sin crón lo podré revivir Vale, muy bien para los decks sin crónes Ya se va a poder jugar muy muy bien el deck de sin crón Digo, lo único, su recepción real es 2000 puntos de vida Pero en un ciclón del cosmos, pum, ya estamos Luego, dragones definitivos Al principio del duelo añade el dragón de ojos azules definitivo Neo, dragón de ojos azules definitivos Y el dragón explosivo de ojos azules de dos cabezas Aquí está, sí Esta era la razón por la que se metió la carta No sabemos si iba a ser para un Kaiba Ahora sabemos que es para esta habilidad Vale, esto nos pudo haber indicado que la habilidad iba a ser cambiada Pero absolutamente nadie pudo predecir que iba a ser para una Banlis Y esta se puede usar desde el turno 3 en adelante Si muestras a tu adversario dos dragones blancos de ojos azules en tu mano Añade la polimineación a tu mano desde fuera de tu deck Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Ok, muy bien Y listo, los efectos de esta habilidad Va, muy bien Ya con esto, pues los blue eyes pueden tener ya un muy buen mono con esta habilidad Y es un monstruo que pueden sacar más fácilmente La verdad es que el Neo pues era como que, eh, da bien Pero no era la gran cosa Entonces ya el explosivo ya es muy bueno Así que perfecto La han buffeado y también es más fácil de sacar, eh Muy bien Luego vamos a ver si lo bueno Lista de cartas limitadas Vamos a ver Limitadas a 1 Aplastador mágico tipo 0 Esto es debido a las lolis que estaban haciendo mucho daño de efecto Así que está bien Toma y daka ¿Por qué Konami? ¿Por qué matas todos mis farmeos de tableros? Primero mataste de sincronía Ya no podemos hacer sincros infinitos Ahora nos quitas Toma y daka Ya no podemos hacer farmeos de monstruos Que se podían invocar de manera normal o especial nada más Infinitamente ¡Yale! Y va Vamos a ver lo que dice Vamos a limitar esta carta Porque usarla junto con el efecto de añadir a la mano cartas mágicas del cementerio Permite a los jugadores ganar un duelo haciendo daño de efecto con demasiada facilidad Efectivamente, eso está bien Vamos a limitar la carta de Toma y daka Ya que permite a los jugadores impedir que su adversario invoque de modo especial monstruos Al invocar de modo especial al discípulo de Ra al campo del adversario Sí, efectivamente Digo, ya saben que el discípulo de Ra no puede ser sacrificado por nada más que por dios egipcios Entonces era una cosa inútil Pero también el que se lo invocaras al oponente Era para que luego tú con purgatriba o algo así lo atacaras A ver si haces daño de penetración y listo Entonces creo que sí era algo necesario para estar ya tocando No siento que sea necesario a uno Pero bueno, generalmente las cartas random Y si sabes que no vamos a estar jugando con ellas Así que di una vez a uno Vale Rip para los farmeos infinitos con Toma y daka Ni pedo Luego, limitadas a dos Varita del mago Sabíamos que tenía que llegar para realmente tocar al mago oscuro Así que Varita del mago limitada a dos Este es el buscador de los magos oscuros Pero en esto ya van a brickear más Porque se supone que lo único que era malo para los magos oscuros era que se brickearan Pero bueno, era difícil porque tenían buscador, tenían el círculo Ya con eso casi casi era seguro que tenías un mago oscuro también en la mano Y una navegación Vale Dice Vamos a limitar esta carta ya que permite a los jugadores jugar sistemáticamente Una combinación de cartas que dan al adversario Muy pocas oportunidades de responder Sí, efectivamente eso es lo que hace Muy bien Konami Ya era hora Eh... Uh... Escudera Shiranui Para los que siempre dicen No limitan SRs Y más las Core Bueno, este es prácticamente el Core de los Shiranuis Eh... Vamos a limitar esta carta para evitar que los jugadores invoquen por sincronía Usando una sola carta Sí, es lo que hace esta Solamente hace sincronía con una sola carta El poder de los Shiranuis ya va a bajar un poco No necesariamente están muertos Pero sí, ya baja un poco su poder El de los magos oscuros sí siento que es un golpe más grande Porque se van a brequear Entonces, vale Luego ¡Desborde cibernético! ¡Otro golpe a los ciberdragones! ¡Auch! Vamos a limitar esta carta ya que permite a los jugadores finalizar sistemáticamente sus duelos A destruir varias de las cartas de sus adversarios Y luego invocar por fusión Sí, efectivamente esta carta Eh... Bueno, muchos ya la veían venir que estuviera baneada Ya que es una carta R No hay tanto problema Y es la que destruye las cosas Entonces, va Está muy bien que lo estén tocando No siento que fuera necesario tocar la habilidad más la carta Pero bueno Supongo que ya no quieren tanto OTK en el juego Entonces, me imagino que también van a tocar a los Black Wings de alguna manera Porque si no Siento que los Black Wings harán un mejor OTK que los ciberdragones Así que vale Vamos a ver Eh... Draconi... ¿What? No ni... Sé que también es un deck OTK pero no está dentro del meta No sé si Konami tiene planeado ahora sí sacar el Valle de los Dragones No sé qué onda con esto Vale, esta carta se limitará para evitar que los decks de la comunidad tengan acceso a cartas genéricas de dos cartas Que sí, le estás quitando una de estas Ya que se usaba tres Luego tenemos el Zorro Carmesín de Luna Luz Sí, también esperábamos que tocaran esta carta en algún punto Para que el Neos, la fusión de Neos no abusara de ella Ya que ya tiene la fusión de Neos en dos Ya con esta ya es... O usas una fusión de Neos y una de estas Simplemente ya no están en el mismo deck Vale, vamos a limitar esta carta Ya que hacía que invocar un monstruo en posición de ataque Supusiera un grave riesgo para los jugadores Sí Muy bien, muy bien Simplemente para los Luna Luz No hay ningún problema Le estás limitando esta carta a dos Ya no puedes usar cartas Staples que estén también limitadas a dos Pequeñísimo golpe para Luna Luz Pero el gran golpe va para las fusiones de Neos ¡Pah! ¡Perfecto! Y tenemos Impacto Cristón También debería ser tocado Esta carta se limitará junto con las cartas usadas en los cristones Para reducir el altísimo nivel de resistencia de este arquetipo Sí Efectivamente, esta carta estaba muy buena Podrías regresar un monstruo cristón que estuviera desterrado Aparte de reducir a cero la defensa de un oponente Y bueno, para los que estén jugando el evento ahorita con cristones Ya sabían de qué Ok, pues uso la habilidad que me permite hacer daño a mi penetración ¡Pum! 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 Yo imagino que el mago que estaba limitado a dos va a estar limitado a tres ahora para que no esté en lo mismo Y... ¿Qué más? No me acuerdo si algo de Cibarron estaba, según yo no Ah, la espada de Shiranui también estaba limitado a dos Sí, me imagino que también va a estar limitado a tres para que no esté en la misma lista Va, vamos a ver Efectivamente, espada Shiranui limitada a tres La limitación de esta carta se reducirá ya que en su lugar sea limitado a escudar a Shiranui Muy bien, y ya con esto ya no pueden usar muchísimas cartas staples Ya que ahora tenemos dos listas donde podrían venir cartas staples Que es la dos y la tres Así que ninguna staples para Shiranui Bueno, ninguna staples comunes y corrientes Vamos a ver si limitan alguna de las staples que usan Shiranui ahora Espero que sí Espero que sí limiten otra de las staples a tres Para que la Shiranui ya no puedan usarla Como la balística o el Raigeki, romper Raigeki Va, vamos a ver Efectivamente, el mago Cartas que ya no están Ah, no, ya no están en la lista Ok, perdón, esa es la única limitada a tres Vale, cartas que ya no están en la lista El mago de la ilusión Ok, yo lo hubiera puesto en tres por si las dudas Para que no usaran tantas las cartas staples Pero bueno Konami decidió quitarla de la lista Vale Parita del mago está libre Y princesa Amazonas ya está libre también En esta carta dejará de ser limitada Ya que su nivel de poder es aceptable en este metajuego Está perfecto Ya también veíamos venir la princesa Amazonas Salida de la banlist Ya era hora Y que otra cosa tenemos Ya, listo Eso es toda la banlist La verdad es que está muy bien Lo único Lo único que hizo falta es Se ve los elementos Que ya tienen mucho tiempo Y que se sigue usando Siento que deberían de haberlo tocado Y también a los Black Wings Si estás tocando ya Cibra Dragones También deberías de tocar los Black Wings Porque creo que es un deck OTK Mejor que Draco Unidad Y que los Cibra Dragones Así que No entiendo por qué no lo tocaste Pero bueno Ya hay varias cosas que Esperábamos que ya estuvieran dentro de la banlist Como la varita del mago Y Rip Tomo y Daka Rip Nuestros Farmeros de Tableros Pues bueno Esperemos que llegue Alguna otra banlist Dentro de los próximos meses Antes de que salga Al mundo de Sexal Para que puedan tocar Ahora sí Los decks que dejaron Sin tocar Y realmente los maten Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias!